Impresión 3D paso a paso. Primero vamos a ingresar a TeamDiverse, que es un sitio de descarga de archivos para impresión 3D. Luego elegimos el archivo que más nos guste, en este caso es un rascacielos, y lo descargamos. Abrimos Cura, pero antes nos vamos a tomar un matecito. Ahora sí, podemos seguir. En Cura seleccionamos un RTCDXL, ya que es un archivo de gran tamaño, lo queremos hacer lo más grande posible. Hacemos unas configuraciones previas, y listo. Segmentamos el archivo y lo guardamos a nuestro pendrive. Ahora vamos a elegir el material con el CuraBone Mubi, en este caso un 3.3 color west. Le ponemos un vidrio a la plataforma para cuidar la base de la impresora, y ponemos a pre-calentar la impresora. Colocamos el filamento en la impresora, ingresamos al pendrive, seleccionamos el archivo, y mandamos a imprimir. Es muy importante chequear que la primera capa se adhiera correctamente a la base de la impresora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!